¿Qué es el parque y los pueblos tecnológicos? En realidad los parques y los pueblos tecnológicos comienzan con un consenso, comienzan con una articulación de intereses, en general diversos, los empresarios, las universidades, los gobiernos, la sociedad civil, no tienen que estar todos de acuerdo en todo, pero daría la impresión de que confluir en una visión de conjunto referido a qué tipo de desarrollo quiere tener la localidad o la región es muy importante. Y hace unos años se sabe que parte de la mejora social deviene de tener mejores empresas, tener recursos humanos más calificados, generar sinergias entre lo público y lo privado, tener políticas de largo plazo y un polo tecnológico, un parque tecnológico van en esa dirección. Un parque o un polo tecnológico implica que hay unas empresas que se trasladan de un lugar a otro y que van a radicarse en un lugar donde antes no estaban. Por lo tanto, ese lugar en general genera beneficios. Ahora bien, el atractivo de la disminución impositiva o el diferimiento de impuestos o de tasas es sólo una parte de lo que debería proponer un parque o un polo tecnológico. El parque o un polo tecnológico, además de eso, brinda capacitación, asistencia técnica, formulación de proyectos, acompañamiento a emprendedores, formación de redes. ¿Por qué? Porque si no es un parque industrial o meramente un predio para radicar empresas con ventajas. No, el parque o el polo hacen más que eso. No hay parque o polo tecnológico sin universidad o similar. Puede ser una universidad, puede ser un INTI, puede ser un INTA. O sea, lugar donde se genere conocimiento y se forme gente es condición para que exista el parque o el polo. Que esté más unido, menos unido, al mismo predio, no. Es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que forme parte de esa red o de ese entramado. En el caso nuestro, es una iniciativa pública o privada que arrancó hace 15 años atrás con una conformación entre las universidades en Rosario, la provincia y la municipalidad. En este momento ya somos más de 90 empresas. Con un comité de trabajo, una comisión permanente de 15 empresarios, dos representantes del municipio, provincia y de las universidades. Estamos ahora en un proyecto abarcativo muy interesante. Vamos en un área de 30 hectáreas a mudarnos dentro de dos meses. En esa área, es un área que era un ex batallón, donde las murallas que rodeaban y se paraban del barrio se están tirando abajo simbólicamente y donde queremos que los vecinos se apropien de un sector donde la tecnología sea protagonista. Pero bueno, también va a haber viviendas, va a haber un museo del deporte, policía científica y demás. En la provincia de Santa Fe tiene más de 17.000 pymes, así que en Rosario tenemos muchas pymes de software que atienden el mercado local e internacional. Y últimamente se han sumado empresas de envergadura nacional que por supuesto suman muchos puestos de trabajo, pero que tienen una íntima vinculación entre ellas y realmente han dado una base de desarrollo de software muy importante a Rosario y la región.